Mateo 24 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esta palabra es bien clara, nos dice que la palabra de Dios tiene que llegar a todo el mundo, a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que hacerla llegar? Esta es una interrogante que yo he tenido por mucho tiempo en mi cabeza. Yo decía, pensaba que este era un trabajo de los pastores, ¿verdad? De las personas con experiencia, que ellos son los que tienen que hablarle al mundo sobre Jesucristo, sobre la Biblia, sobre su palabra. Siempre yo lo veía de esa manera anteriormente, antes de empezar a considerar la Biblia como un libro serio, un libro que pronostica, ¿verdad? La palabra del Señor, lo que va a pasar en el futuro. No la veía así, pero siempre pensaba en esto, cada vez que veía a un pastor, a mi mente venía, bueno, está haciendo un buen trabajo, explicó bien claro, y tendemos a criticar. Creo que la gran mayoría de nosotros tendemos a criticar, a pesar de que ellos son los únicos que, por lo general, tratan de cumplir con este texto bíblico. Pero no, ¿quién tiene que hacer esto? Básicamente es cualquier, cualquier seguidor de Jesucristo. En este verso bíblico, él estaba hablando con los, con sus discípulos, ¿verdad? Pero como sabemos, discípulo es todo aquel que sigue, que sigue a Jesucristo. Entonces, esto nos abarca a todos. Todos tenemos la responsabilidad, de una manera o de otra, dentro de nuestras capacidades, de hablar y tratar de promover la palabra del Señor. Como nos dice en Mateo 28, del 19 al 20, dice, Aquí Jesucristo estaba dándonos la gran misión. Estaba dándonos la gran misión de que tenemos que, que ir y propagar a todas las naciones la palabra, su palabra. Porque la palabra es lo que trae salvación, ¿verdad? La palabra a través de, de Jesucristo que nos da la salvación, pero tenemos que seguir su palabra, perdón. Tenemos que seguir su palabra. Como seguidores de él, es nuestro trabajo, nuestro deber, tratar de expandir la palabra, el evangelio. Pero entonces, caigo en la próxima pregunta. Es otra pregunta que yo siempre me hacía. ¿Cuál es el método a seguir para predicar? ¿Cuál es el mejor método, la mejor manera para predicar? Ahora que he estudiado un poco la Biblia, escuchando pastores, ahora yo estoy segura que el mejor método es el método de Jesucristo. El método que él usó cuando él estuvo en la tierra, ¿verdad? Él usaba, él, él, él siempre se identificaba con las personas. Jesucristo se reunía con la gente. Él le mostraba su deseo de, 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 quería su bien, su bienestar. Jesucristo mostraba simpatía por sus problemas. Él no, no era, las personas podían ver, él atraía a las personas por su, por su sentido caritativo, por su sentido de que interese en ellos, ¿verdad? Él les, le, les hablaba del evangelio en base a sus necesidades. En base a sus necesidades, él siempre les, les, les ponía ejemplos sobre las parábolas, ¿verdad? Él, él se ganaba su confianza primero. Se ganaba su confianza a través del trato que tenía con ellos y luego los invitaba a que los siguiera. Luego, no podemos caerle a una persona a decirle, sigue a Cristo de principio, sin tener, sin explicarle, sin manifestarle nuestro amor por ellos, sin mostrarles que a nosotros nos importa su situación, ¿verdad? Entonces, el mejor método a seguir cuando vamos a evangelizar es el método de Jesucristo. Reunirnos con las personas, dejarlos ver que deseamos su bien, interesarnos en sus problemas, ¿verdad? Y siempre ilustrando las parábolas de la Biblia, ilustrando, perdón, con parábolas de la Biblia. Este es el mejor método porque él probó que con su método las personas se redimían ante él, las personas les seguían. Entonces, tenemos que aplicar el método de Jesús. Eso nos garantiza un éxito en la predicación. Cuando les hablamos a las personas sobre el Evangelio de la manera que lo hizo Jesús. Tenemos que hacerlo de esa manera para asegurarnos que vamos a tener éxito. Jesús se acercaba a todas las personas, a todas, sin importar su estatus social, sin importar su color. Él se acercaba a todos. Como sabemos, hasta a los ricos, a los ricos, a los fariseos, él los escuchaba. Sabemos que él curó al hijo de un noble, ¿verdad? No fue porque el hombre era rico. Jesús le dijo, no, a ti no te voy a sanar porque tú tienes dinero. No, no tenemos que discriminar. No tenemos que discriminar en base a la situación de nadie. Nosotros tenemos que, el método de Jesucristo, él no discriminó. Y si vamos a seguir este método, tenemos que hacerlo igual a todas las personas de todas las colores, todas las clases sociales. Siguiendo su método, tenemos que ayudar al pobre, darle consuelo al enfermo a través de oraciones de sanación, a través de identificarnos con sus enfermedades, con sus problemas y su dolor. Tenemos que, si está dentro de nuestras posibilidades, ayudar al hambriento, ayudar al que no tiene hogar. El amor de Cristo se tiene que manifestar en nosotros cuando estamos evangelizando, cuando estamos proclamando su palabra. Porque, ¿de qué nos sirve hablar de Cristo y no hacer? ¿Verdad? La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. ¿De qué nos sirve predicar el evangelio y hacer lo contrario? O no ponerlo en práctica. Tenemos, como buen cristiano, seguir el evangelio de Cristo, el método de Cristo de evangelizar. Porque esto ayuda a reformar a cualquier persona. Porque sabemos que la palabra es la espada de doble filo que tiene poder, penetra corazones y transforma a las personas. El amor, la dedicación y la perseverancia, usando la palabra de Dios, suavizarán el corazón más duro del pecador. Porque la palabra de Dios es la espada de doble filo que penetra corazones. ¡Cómo me encanta ese versículo! Bueno, hermanos, a usar el método de Jesucristo, a usarlo más seguido, a asegurarnos de que nuestra vida sea un testimonio de quienes somos. Porque las personas están observándonos, ¿verdad? Ellos saben, estos son cristianos y nos tienen en la mira. Entonces, hagamos un buen trabajo, hermanos. Los exhorto a que sigan usando el método de Jesucristo, a reunirse con las personas, reunirse, a desear su bien común, a mostrarles simpatías en sus problemas, a hablarles de la palabra en base a sus necesidades. Y luego, cuando ya nos hemos ganado su confianza, invitarlos a seguir a nuestro Señor. Bueno, por ahora, esto va a ser todo. Que Dios me los bendiga. Que esto les toque el corazón. Y ya sabe, todos tenemos esta misión. Expandir el Evangelio es la misión del cristiano. Bueno, no solamente el pastor, no solamente a través de un pupil, de un ministerio grande, llega la palabra a los demás. Es cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene el poder para expandir la palabra del Señor. Bueno, que Dios me los bendiga a todos. Gracias por escuchar este mensaje hasta el final. Nos vemos en mi próximo video.